Esta noche es tu vida, la noche es tu alegría. Yo no vi con la sabiduría, pero muy rápido. Si te hagas este Natal, ya nacimos aquí. Esta noche te acompaña, te saluda y te espera, un mundo de felicidad. Yo con mi padre deseo, lleno de luz de este día, todo lleno de alegría. En esta fecha, en esta luna plateada, brille su luz para ti. Y luego haya fuerte paz, un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos feliz, cumpleaños, Isabela, cumpleaños feliz. ¡Bravo! ¡Que no se sienta, no ponga torta! Yo dificulto, pero con esa doctor también necesita repetir. ¡Ahora no leemos, por favor! ¡Ahora no leemos!